Bienvenidos a Cocinar para 4. El plato de hoy, merluza al horno con tomates y anchoas. Con estos ingredientes que van a ver, en la caja de información los dejo detallados. Lo primero, en una sartén con aceite de oliva vamos a sofreír la cebolla cortada en aros y los dientes de ajo laminados. Rectificamos de sal y dejaremos que se poche. Cuando lo tengamos ya en este punto, añadimos las anchoas. Hay que tener cuidado a la hora de salar este plato porque ya las anchoas tienen su propia sal, como todo el mundo sabe. Bueno, vamos a darle vuelta, vamos a integrar y vamos a esperar que las anchoas se deshagan. Una vez conseguido esto, en este momento añadimos el tomate. Y un puntito de sal marina también si queremos, aunque ya les digo que hay que tener mucho cuidado. A removerse ha dicho, a bajar el fuego y a dejarlo unos 10 o 12 minutos aproximadamente. Nos interesa que esté ahí, como lo ven ya, cambió un poquito de color, aunque sigue manteniendo algo de líquido. En ese momento incorporamos las aceitunas negras en rodajas deshuesadas. Y lo mismo, a seguir haciendo. Ya verán que desaparecerá el líquido y nos quedará la salsa contundente. Ya empieza a tener la textura que nos interesa. Bueno, ahí está. Ahora sí lo ven, ya el tomate perfectamente seco, sin líquido. Y toda la potencia de la salsa, que se aprecia en el olor. Ya lamento que ustedes no lo pueden apreciar. Vamos a poner un poquito de perejil. Y se acabó. A apagar el fuego. Porque lo que haremos ahora será colocar esta salsa en una bandeja apta para horno. La ponemos de base. Sobre esta mezcla vamos a colocar los lomitos de merluza. Había comprado una bolsa de merluza congelada. Hice una receta, que por ahí anda. Y me sobraban estos. Así que los he aprovechado para esta otra receta. Merluza perfectamente descongelada y seca. Un poquito de sal. Un poquito de aceite de oliva. Virgen extra en este caso. Y llevaremos al horno. 190 grados. Calor arriba y abajo. Solamente 10 minutos como mucho. Vamos controlando el pescado. No queremos que se nos haga mucho. Yo creo que con 10 minutitos será suficiente. Depende del grosor. Y se acabó. Un plato riquísimo. Y fácil. Merluza al horno con tomates y anchoas. Hasta el próximo vídeo de Cocinar para 4. El próximo vídeo de Cocinar para 4. El próximo vídeo de Cocinar para 5. El próximo vídeo de Cocinar para 5.